Música Bajo y tenue el manto de los días altero el orden de mis dedos entre acertijos de futuros un comienzo inesperado su voz emerge de mi soledad me arrasó mi memoria su voz voló mi pensamiento me devolvió al presente de pequeño me imaginaba recorriendo paisajes de tiempos primitivos legendarios territorios donde los hombres yacían como criaturas inocentes ajenas al dolor cuando nadie se animaba a dar un paso más calibre con cuenta gotas y la energía disponible Atecamos tus manos deseos Estos he caminos nunca he imaginado Y sin embargo aquí estoy una vez más Descifrando el porvenir Mientras tanto anida una verdad La vida es esto que ves Fui todos, fui ninguno y esa es la verdad La vida continúa y es esto que ves Fui todos, fui ninguno y esa es la verdad La historia continúa y esa es lo que ves Fui todos, fui ninguno y esa es la verdad La vida continúa y es esto que ves Fui todos, fui ninguno y esa es la verdad La vida continúa y es esto que ves Fui todos, fui ninguno y esa es la verdad Fui todos, fui ninguno y esa es la verdad